Número uno, en este punto se va a hacer una perforación, porque posiblemente como vamos a montar cuatro pisos, el nivel de zapata que tenemos no va a ser ahí, va a ser un poquito más profundo, porque mientras más profundo, más nivel de compactación, el piso me aguanta más. Ustedes ven a veces torres, que hacen unos yazos para abajo, nunca lo hacen ahí mismo, porque eso es lo que pasa, y a veces casita que está ahí mismo, y es por el peso. Entonces, si voy a subir cuatro pesos, posiblemente en estudios técnicos me voy a dar un poquito más para abajo, entonces aquí abajo el tutorialista va a ser una zapata no céntrica, sino excéntrica, algo así. Esta zapata céntrica se va a manejar así, normalmente va a ser algo así, y ahí es que van a apoyar todo el peso. En el dibujo quizás no se entiende bien, pero para que me entiendan, pero yo me tengo que separar este metro de aquí, para yo aislarme del suelo, y que estas vibraciones que voy a hacer cuando corte aquí, estas vibraciones, no me dañen la tutura del lado, porque si no va a por mi cuenta. ¿Está bien? Entonces por ahí estamos bien. Lo otro que quería decirle. Es importante, ya resolviendo la parte estructural, y vamos a entender que ya tenemos el terreno limpio, ¿ok? Uno dice, en cualquier negocio, aquí en Invel, Puerto Plata, cualquiera, yo necesito bajar el costo y rentarlo más caro. ¿Quién me dice por qué la renta no pasa de 6 mil? ¿Por qué no pasa de 6 mil? Mientras yo esté haciendo apartamentos, viviendas, iguales a lo que ya existe, se va a armar una caja de precios. Porque al momento que Richard y su familia le suban un peso a esto, ¿por qué tengo yo que pagar un peso más? Si el del frente me ofrecen las mismas dos habitaciones y el mismo baño. Me voy. Punto. Entonces ahí yo estoy aguantado a 6 mil pesos hoy, mañana, el año que viene, y es por vida. Porque estoy ofreciendo lo mismo. Entonces lo primero que voy a analizar aquí en Puerto Plata, ¿qué es lo que a los otros les falta? Porque lo que ellos no tienen es lo que vamos a meter en esta fórmula. Y si ellos no tienen y yo lo tengo, me comienzo a monopolizar. Y ese es el principio de subir las rentas. Así sí me gusta. Yo no creo que el problema sea que la gente no tiene dinero para pagar. Yo veo Puerto Plata lleno de jipetas. No es por ahí. Yo no creo que la gente gasta muchísimo, más un fin de semana de 6 mil pesos en bebida, que no es eso. Es verdad. Hay mucho dinero en bebida y mucho. No creo que yo subirle 500 pesos a una renta, no, no es eso. Es que yo estoy ofreciendo. Eso es lo primero con el tema monopolio. Lo segundo es, ¿a quién se lo estoy ofreciendo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo salgo por aquí y ahora vamos a tomar el drone y vamos a tomar una vista aérea, ¿cuántos de estos apartamentos tienen el apartamento, internet incluido? No creo que no. Oh, pero cuando yo entro al apartamento y pregunto a las familias, ellos tienen internet. Claro, sí. Pero incluido a nadie. Entonces, ¿qué pasa con la brevo? Es una cosita simple. Si yo en un edificio de apartamento, vamos a que sea este, cada familia de esta salió y pagó, ¿cuántos pagan un apartamento de internet? ¿2 mil, 3 mil pesos? Por un sistema de eso declarado del TIS, cual sea. Supongamos que sean 2 mil. Yo estoy diciendo que estas 10 familias, entre las 10 están pagando 20 mil. Pero si yo le digo a ellos, no paguen 20 mil, yo le incluyo el internet y en vez de pagar 2 mil cada uno, páguenme 900 a mí. Yo voy al TIS, cojo un internet yo solo de 5 mil, 6 mil pesos, 4 veces más, le doy un wifi a todo el mundo, ellos me abrazan y yo también le gané la partida. Sencillamente por un poder de convocación que además lo tienen ustedes los dueños. Ah, pero salgo aquí y me tengo que mudar a pagar los 6 mil pesos y aparte pagar 2 mil más por internet. Este ejercicio lo que está pasando es que a nosotros como dueños no nos importa más que resolverle el techo y ya. Cuando resuelvo el techo y ya, el negocio es muy chiquito. Cuando yo dejo de pensar en mí y comienzo a pensar en el otro, que es que me va a rentar, comienzo a darme cuenta como esta fórmula de convocación le puede ayudar a ellos a ahorrarse mil pesos, mil 500 y de paso yo me hago risco. Pero a ellos. Me doy a entender, Richard. No voy a hablar de edificios, ni de terminación, ni... No voy a hablar de nada de eso. Solamente voy a hablar como voy a rentar esto más caro. Entonces cuando ellos voltean a ver allí, ah, pero aquí yo tengo que pagar 2 mil de wifi. Y aquí, aquí, aquí. Y como soy el único que viene con esto aquí en Puerto Plata, comienzo a hacerme, a medio robarme la atención de lo que están pensando mudarse. Este es mi edificio. Esta es la calle. Estos son los niveles. La gente pasa por la calle, se para aquí a chimear y dicen, oh, acabaron. Oh, acabaron. Y lo que dan es chimeando. Pero están siempre pendientes. Entran, salenme, vean lo que está pasando. Algo. Ah, sí, pues ya estoy acostumbrado. Algo está pasando. Entonces, cuando entran a chismear, lo que yo necesito es que por fuera sientan, ah, pero es dicha, acabó. Desde que sienten que acabó, ya se acabó el chisme, todo el mundo va a su casa, ya vamos a ver quién más va a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pero la verdad es que por dentro de ese edificio, solamente ahí, listo uno. Por dentro, este apartamento que está aquí, el de arriba, está listo y terminado. Se puede mudar mañana. Y luego de abajo, le faltan pisos, baños, puertas. Pero por fuera, nadie sabe. Con el dinero que me genera este de arriba, ¿qué voy a hacer? Piso para abajo. Piso, puerta, baño, alquilé. Con el dinero que me generen estos dos ahora, ¿qué hago? Tengo, piso, puerta, baño. Espera, para abajo. Y así voy con estos tres ahora, hasta que en otro. Pero lo que hice fue que arranqué mi edificio con menos del 100% y el mismo tiempo y el mismo día a día me fue ayudando. Porque también cuando ya tienen un plan, algo en qué sembrar, entonces todos los gastos que tenemos de ahí, de lujo, innecesarios, van para acá. ¿Verdad? Porque yo cuando voy a comprar un reloj caro, cuando voy a comprar ropa cara, si me voy a inventar un viaje para otro lado, déjame ayudar a fulano que está enfermo. Entonces, chin a chin, lo que voy es creándome yo la libertad de mañana. Si esto que está pasando hoy lo hubiéramos pensado hace cinco años, hace rato tuvieron dos edificios. Pero, como no había un plan, y el plan se veía muy lejos, muy grande, o no lo pensé por etapa, no tenía un plan de arquitectónico, una estructura de clara, agua que lluvia viene. Nos pasa todo, a mí me ha pasado también muchísimo, entonces esta es la oportunidad aquí. Ok, entonces, de ser así, en este plan, me voy a dar cuenta que es muy sencillo. Se ve complicado cuando yo nunca lo he hecho. Pero cuando hago el uno, y como que lo hice por etapa, y como que medio me fue bien, comienzo a verte al lado. Y el de allí, porque Dios provee, y los trabajitos siguen llegando. Y nos dicen, no, pero espera, ya yo aquí ya, no es tan como me lo pintaban. Edificio, pero voy creando una micro cadena de edificios pequeñitos, con heteroides, que le hablan a un mercado. Y yo pongo la bandera, y me hago el rey, colonizo ese nicho. Porque si en uno me va bien, ¿qué va a pasar con el otro? Pero, ¿qué pasa? Esta gente es mudada aquí. Según lo expliqué, me van a decir algunos secretos que hoy no sabemos. El yo hablar con ellos, no como dueño, sino como parte inquilina de aquí. Como somos iguales, pues se abren conmigo. Esta gente aquí, ah, sí, es verdad, es un desgraciado. ¿Me entendieron? Entonces, yo entender esas quejas, como la pone el B&B ahora, yo poder entender con inteligencia artificial de qué queman se quejan, yo ataco eso. Aquí no se trata de yo venir a decirle lo que hay que hacer. Ya yo sé lo que hay que hacer. Es que lo puedan discernir conmigo. Cuando Calderón toma una decisión en los planos, o en la estructura, ah, es por eso. Porque antes decían, no, yo no voy a decir nada. Le decían, dígame, Richard, ¿cuántas maldames tú te quieres? ¿Tanto? Ah, sí, pum, pum, pam, pam, ya. Un cuadro y hecho para allá. Yo cobré, me fui para Dubai, y don Richard con un pasivo del tamaño de él. ¿Cómo hacemos? Entonces aquí es al revés. Vamos a descifrar la fórmula para que Richard y su familia, sin nadie decirle, puedan entender qué eran los errores que antes cometíamos, que fracasábamos, y cuál sería la nueva forma de hacer esto. ¿Dónde estamos ahora produciendo 6 mil pesos? ¿Y cómo vamos a hacer que esto llegue a producir muchísimo más de ahí? Y que el dinero que tenemos pasivo, sin producir un peso, la inflación no se lo coma. ¿Entendieron? Poquito a poquito, sin banco, y sin lío, y como se pueda. Porque no hay necesidad de hacerlo con lío. Calderón, yo quiero trabajar en un banco. Sí, eso le favorece que ustedes trabajen con un banco. Pero Calderón, ustedes no. Cuando yo estoy entrando en un negocio nuevo, que nunca lo he hecho, yo voy como con un machete, abriendo camino por la selva. Puede ser que yo encuentre oro, o puede ser que un tremendo león. Entonces yo primero voy muy seguro. Cuando ya a aquella hora lo hice, vengan. El primero tiene que ser con lo que se pueda, por parte. ¿Qué es la primera parte? Muy importante. La estructura del diseño geotécnico y los planos. Eso es muy importante. Los permisos, muy importante. Ese presupuesto por etapa, estructura, es muy importante. Y después, trabajar la casa. Pero no voy a comenzar a tumbar, ni hacer operaciones, ni hacer muchas expectativas, hasta que uno sepa qué cabe, qué se puede hacer, cuánto más o menos me contaría. Para ello sí puedo brincar. Con tres pisos, con dos, lo que se pueda. Y también hay que ver los ayuntamientos aquí que permitan. Ya. Ok. Ahora, un consejo de Calderón, mío. ¿Qué edad tienen los muchachos más grandes de ustedes? El mío tiene seis. Y ya. No está muy chiquito. Más para adelante. En los siguientes edificios, ya cuando tengan como ya más o menos 20, involúquenlo. A que se enloden en esto. Que se enloden. Que aprendan. Porque mañana les va a pasar lo mismo. Ustedes están enterrando ahora que este es el camino. Sí. Pero cuando llegan uno, yo hubiera sabido esto hace... Hace tiempo yo hubiera comenzado. Hace tiempo yo hubiera comenzado, pero uno no lo sabía. Así hay muchísimos negocios buenos que uno no se da cuenta y se da cuenta después. Entonces eso es. Y también, de este terreno, necesito que me consigan los papeles. De estos. ¿Lo tienen? Nosotros tenemos alto de 20. Es peligroso eso. Ningún constructor se lo va a decir. Ningún constructor le va a decir, no, eso no es nada. Vamos a trabajar. Que yo lo que quiero es yo. Pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno. A veces compro un carro. Un carro. Ando en mi carro. No tengo papeles. Yo lo ando y lo uso y todo. Pero al momento de vender, ¿qué banco me va a hacer mi financiamiento sin matrícula? Yo lo mismo que aquí. Ah, tengo un auto de compra. Pero yo no sé qué hay de estar ahí. Si esto tiene doble titulación. Si hay una cuestión de hermanos. Si el título está en mi nombre, está en nombre de otro. Entonces yo vengo y gasto. Y opero. Y puede ser. Como el terreno es pequeño. Y no es algo grande. Y aparte tiene el sistema. Van trabajándolo a la par. Así mismo como van trabajando esta evaluación. Lo que cabe. Que se puede hacer. Más o menos cuánto costaría. Van resolviendo el tema legal. No tanto para que el título quede a su nombre. Porque eso va a durar dos o tres meses. Pero sí para usted estar consciente que todo está limpio. iss o tres meses.